Tenemos en línea al Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Buenos días, Nicolás Gisela Buzanich, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, no sé si llegaste a escuchar, estábamos charlando un poco con la Jefa de Epidemiología del Garrahan, acá preguntando un poco sobre la situación de los niños y niñas, ¿no? Y cómo los está afectando la COVID-19, Nicolás. Algo escuché lo que decía Rosa Bolonia. ¿Vos sabés algo de esta situación que tiene que ver con los más chicos y chicas? Sí, sí. Bueno, Rosa es parte además del equipo de asesores científicos o especialistas del Gobernador y del Ministerio de Salud, así que charlamos habitualmente, ya siempre nos mantiene informados de la perspectiva del Garrahan y nosotros tenemos, por supuesto, dos hospitales pediátricos en la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no concentran, como hace el Garrahan, patologías complejas, entonces es más frecuente que pacientes con chicos y chicas con enfermedades predisponentes se atiendan en el Garrahan, entonces también terminan ahí cuando se infectan con COVID-19 de manera más grave. Nosotros tenemos un hospital muy importante en la provincia, que es el Salvador María Ludovijo, en la ciudad de La Plata, que ahí tenemos en este momento dos pacientes graves, es un paciente que está avanzando, evolucionando mejor, pero es un cuadro más grave y otro que está todavía en observación de moderado o grave. No tenemos tanta cantidad como tiene el Garrahan, pero es cierto que se están viendo estos casos. Claro, y entonces está el desafío de esta presencialidad, pero manteniendo siempre los protocolos e intentando restringir un poco la circulación, al menos en estas semanas. ¿Cómo estás viendo esta nueva idea de, en un futuro, generar un protocolo de presencialidad más intermitente que está pensando el Ministro de Educación, Nicolás Trota, junto con el Presidente? De hecho, ayer se reunieron. Sí, es muy importante. Nosotros, el tema que queremos dejar bien claro, y es importante también correr alguna disputa política de estas cosas, cualquier actividad que tenga circulación de las personas, que genere movimiento, actividad, aumenta el riesgo de contagio. Mientras más protocolizadas estén, más seguras van a ser, pero ningún protocolo, ningún caso es infalible, ni en el protocolo, ni en los alrededores, ni en los intersticios de la actividad que se genera más allá de los protocolos. Entonces, en este momento nosotros estamos hablando de una situación de una enorme tensión sobre el sistema, muy superior a lo que fue el año pasado, en vastos sectores ya no hay posibilidad asistencial, y una perspectiva de que esto va a seguir así algunas semanas, aun si hoy se cortara la epidemia. Porque tenemos muchos contagios en los últimos días que se van complicando y que tienen por la dinámica de la enfermedad, muchas veces la internación se produce 7, 10 días después de iniciar los síntomas, entonces todavía estamos unos cuantos días con aumento de los casos, una cantidad de casos de consulta que vamos a tener en los lugares de internación. Esto empezó fuertemente en las clínicas privadas en la Ciudad de Buenos Aires, pero avanzó para el resto porque las que pagas salieron a contratar clínicas con urbano que nunca utilizaban, también de esa manera desplazando a las obras sociales o el PAMI o las obras sociales provinciales o otras obras sindicales más pequeñas que terminamos teniendo hoy en las camas de los hospitales públicos de la provincia, casi el 50% de personas que tienen obras sociales pero no coinciden en clínicas y terminan en hospitales públicos. Quiero decir, todo esto es un trasvasamiento que genera un nivel de ocupación muy grande. Nosotros tenemos que reducir la cantidad de contagios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que definir entre todos cuál es la manera para hacerlo, reducir la circulación que depende de la presencialidad es una de las opciones, otras opciones son las ramas laborales, por supuesto ni hablar que la nocturnidad y los encuentros sociales tienen que seguir como están hasta ahora sin existencia, quiero decir. Esto es lo que tiene que suceder, tienen que bajar los casos porque si no nos va a pasar que cada vez más frecuentemente la capacidad de atender a la población va a verse reducida. Yo digo esto porque entrar a discutir si es un día, medio día, dos días, qué año tiene que ir a la escuela, un día de la escuela, es una discusión muy ulterior de haber definido cómo hacemos para reducir la circulación y la contagiosidad. ¿Cómo le va? Buen día. Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente por algo que dijo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, él dijo el lunes que era optimista respecto de cómo se estaban llevando a cabo el cumplimiento de las restricciones y que eso deba hacer de optimismo para ver hacia adelante que la cosa iba a mejorar, por lo menos en la tensión, en esto de no colapsar, no tensionar tanto el sistema. Usted lo ve igual, digamos, hasta uno cuándo va a poder ver los resultados concretos, no sólo de estas nuevas medidas de restricción, sino de las anteriores medidas o sugerencias que había dado el presidente para el AMBA. No, lo que sucede es que estamos viendo ahora, estos últimos días, un patrón de enlentecimiento, digamos, respecto de la aceleración de los casos. Vimos con una suba muy vertiginosa, las medidas que se tomaron fueron para cortar esa suba tan vertiginosa. Pero frenamos en casi 30.000 casos por día en el país, 15.000 casos en la provincia de Buenos Aires, 3.300 casos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es una incidencia muy alta. Esa es una incidencia que en cualquier país del mundo colapsa el sistema de salud. Y digo esto, en todos los países del mundo que tuvieron esta cantidad de casos para la población, que estamos hablando de 1.000, casi 1.000 habitantes, aproximadamente, están todas las actividades cerradas. Porque hay que reducir esa cantidad de contagios todos los días. Así que yo veo también de manera optimista, como plantea Bianco, que las medidas se tomaron y se acataron con seriedad, que nuestro pueblo aceptó y entendió y se puso a la altura de las restricciones. Y uno ve, nosotros monitoreamos continuamente la nocturnidad en todo nuestro conurbano, en toda nuestra provincia de Buenos Aires. Y la verdad que hay un acatamiento enorme. Hay mucha sensación de que hay que cuidarse y cuidarse entre todos. Hay que ver si esto es suficiente o por cuánto tiempo hay que prolongarlo. Pero yo lo que tengo que decir, porque es la información que yo tengo, que probablemente no lo tienen el resto, es que el sistema de salud, que es la parte que yo estoy en continuo contacto cotidiano, no tienen posibilidad de seguir aceptando esta cantidad de pacientes por muchos más días. No por muchas más semanas, por muchos más días. Entonces necesitamos reducir la cantidad de contagios de la forma que sea. No alcanza con no seguir aumentando. Eso es algo que tenía que suceder cuando estábamos en 7.000 en la provincia, no en 15.000. Hoy en 15.000 tenemos que bajar la cantidad de contagios. Habla Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Habla de que tenemos que bajar no en semanas, sino en días. ¿Cuándo está el fantasma de que se dupliquen y que lleguemos quizás a 50.000 casos en las próximas dos semanas? ¿Y cuándo llegan relatos e imágenes del hospital, por ejemplo, de Lanús, el hospital Evita, saturado, y una situación que están viviendo los agentes de salud que genera impotencia, porque los quieren atender a todos. ¿Cómo están viviendo esto y si te enteraste de lo que sucedió en el Evita de Lanús? Bueno, los hospitales intersonales, como el Evita, que es un hospital muy grande, tienen un área de referencia e importancia muy grande. Es un hospital ese que cuando nosotros asumimos la gestión tenía 6 camas de terapia intensiva. Estaba casi todo, es un hospital enorme, que tenía casi todo el servicio de dependencia desfuncionalizado. Lo hicimos crecer más que al triple. Hemos potenciado en trabajadores, en infraestructura, en obras físicas. Bueno, muchísimo. Este hospital, como todos los demás. Y aún así, la enorme demanda que tenemos en hospitales, por supuesto, que son los mejores que tenemos en la provincia, donde hay servicios de excelencia, son, como pasa en todos lados, los que primero se colapsan. Uno ve los grandes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, o incluso también en la provincia, que ya llevan varias semanas de una saturación cercana del 100%. Derivamos hacia otros lugares, pero ya la calidad asistencial empieza a perder la calidad. Porque, bueno, esto también es un relato que creo que ustedes han escuchado en las últimas horas. Cualquiera tenga la prepaga, obra social o en el sector público, puede estar horas en una guardia o en una ambulancia hasta poder conseguir efectivamente donde atenderse y que eso repercute en la calidad de la atención. De eso estamos hablando cuando decimos el sistema de salud está saturado, estamos muy próximos a una situación de colapso. Y es por eso que la discusión sobre particularidades, la discusión sobre fallos judiciales, a nosotros que estamos en esta situación, en esta trinchera de trabajo, nos resultan, de alguna manera, hasta ofensivas. Nosotros necesitamos que nos ayuden a bajar la cantidad de contagios, que ayuden al equipo de salud a poder sostener a nuestro pueblo de la mejor manera posible, porque aumenta mucho la letalidad de las personas que fallecen que se podrían haber salvado. Si nosotros no hacemos el trabajo como lo tenemos que hacer. Pero es imposible que uno pueda tener más cantidad de atención de la que tiene humanamente la capacidad de hacerlo, aún con todo lo que se hizo. Y yo quiero decir esto porque el sistema de salud de la provincia se triplicó. O sea, lo que se había hecho en 200 años se triplicó en un periodo de un año. Esto es un trabajo que es enorme. Nuestros trabajadores están todos vacunados, saben lo que tienen que hacer, están preparados, tienen los recursos, hay inversión, hay buena obra física. Pero así todo, estamos trabajando extensísimas áreas de los hospitales enterantes intensivas. Y esto no tiene forma de sostenerse así, con buena calidad, por mucho tiempo. E insisto, a este volumen ni siquiera vamos a dar abasto para vender a todos. Mire, viceministro, Diana Costanzo lo saluda. En medio de toda esta situación que usted está describiendo, se conoce esta buena noticia de que la Argentina va a comenzar a producirse, al menos a fraccionarse, a envasarse la vacuna Sputnik V. ¿Cómo han tomado ustedes desde el Ministerio de Salud de la provincia? Recuerdo allí por el principio, por la llegada de esta vacuna, que ustedes desde el Ministerio también tuvieron un rol importante en la gestión, en las primeras gestiones que se hicieron con Rusia para que la vacuna estuviera disponible aquí en la Argentina. Sí, sí. Nosotros comenzamos las negociaciones vitales el año pasado, cuando nos enteramos de la existencia de esta vacuna. Y luego, por supuesto, cedimos todo al Gobierno Nacional, que terminó las negociaciones y que se encarga semanalmente de estar en Rusia monitoreando la provisión de esta vacuna, así como con otras vacunas. Nosotros todo lo que podemos hacer, pudimos hacer y podemos hacer de acá en adelante, lo seguimos haciendo para contribuir a todo el país, porque tenemos a veces alguna posibilidad, algún contacto, y nos permite hacer estos avances. Y esta es una vacuna que además nos ha sorprendido, o nos ha gratamente sorprendido a todos, porque ha mostrado tener una eficacia del 97,6%, que es la vacuna, según lo que está descrito hasta ahora, con mayor eficacia. Así que estamos muy contentos. Estamos contentos que una empresa nacional haya hecho el acuerdo con ellos para poder producirla en el país y tener soberanía, porque después esto seguramente no es indispensable para esta parte, la segunda ola, pero va a serlo para lo que venga después. Pero también va a serlo por si de pronto tengamos que tener alguna variación de la vacuna por variantes virales distintas o lo que fuera, ya tener la capacidad soberana de producir en nuestro territorio nos cambia el escenario futuro. Hoy, en el corto plazo, que es sinceramente lo que nos preocupa más, porque uno tiene... Nosotros siempre tenemos que trabajar en mediano plazo, en largo plazo, pero hay veces que en corto plazo necesita tomar la agenda, y en este momento es esa situación tenemos un problema mucho más agudo respecto de los contagios ahora. Igual siguen llegando vacunas, estamos muy próximos a cumplir el primer hito, que es inmunizar a toda la población de más de 70 años y más de 60 con enfermedades en la provincia, estamos a días de eso, que es la población que ha mostrado tener muchas veces más la letalidad, cerca de 30 veces la letalidad del resto de la población, y que hoy ya no es la que está ocupando principalmente las terapias intensivas. Esto tiene que ver con la eficacia de la campaña de vacunación. Imaginémonos lo que hubiera sido esto sin esta enorme campaña de vacunación que se está desarrollando en nuestro país. Hubiéramos tenido este colapso del sistema de salud hace más de un mes. Así que... Claro, quizás por eso se ve más gente joven en la SUTI y no gente grande que ya está inmunizada, y la verdad, el vacunate funcionó extraordinariamente y viene funcionando muy bien. Eso, la verdad, hay que decirlo. Y me hizo reír ayer tu ministro de Salud, Daniel Goyán, hablando de la Sputnik, porque decía el veneno de amor, ¿no? Siendo irónico, vos no sos tan irónico vos en los tweets como es Goyán, te lo digo, Nicolás. Es cierto, es cierto. Él tiene una personalidad más divertida, me parece. Es tremendo, es tremendo. Sí, pero a algunos les cae muy bien y a otros les cae, pero imaginate lo que era ese hilo, fue espectacular que el ministro dijera eso. Bueno, a los oyentes teniendo en cuenta que la oposición había dicho que era un veneno y hoy está salvando a los argentinos y argentinas y a todo el mundo que se está aplicando la Sputnik. Una pregunta, después de todo el conflicto que hubo con Ciudad de Buenos Aires, la última, Kreplak, disculpe, después de todo el conflicto que hubo con Ciudad de Buenos Aires, ¿siguen hablando los equipos de salud cotidianamente como antes con el equipo de Quirós? Sí, sobre todo en las áreas, en cada área, ¿no? En la parte de epidemiología, en la parte de corredores perinatales, bueno, en todas las áreas se van trabajando continuamente y seguramente tendremos alguna discusión o acuerdo, espero que la semana próxima, para seguir trabajando las metas a mediano plazo, ya más una coordinación política. Nosotros, por supuesto que estamos siempre predispuestos para hacerlo, tenemos que hacerlo, es indispensable, y aún en el caso de que no quisiera la otra parte tener diálogo con nosotros, que no creo porque hasta ahora siempre se ha mostrado absolutamente dialoguista, nosotros igual trabajaremos como hicimos ayer con las prepagas que tienen principalmente su cabeza en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tenemos que trabajar con todo el sistema de salud, insisto con esto, no solo el público, todo el sistema de salud de la ciudad para articular, porque los vasos comunicantes son infinitos, siempre lo dijimos, siempre por eso hablamos del AMBA, continuamente nosotros, porque es posible pensarlo por separado, y sí, seguiremos trabajando políticamente con la ciudad, todo lo que sea necesario, y con el resto de los actores del sistema. ¿Es decir, que por arriba la guerra, pero por abajo la paz? No, 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 nosotros no, en la área de salud tenemos, diría además, casi un acuerdo diagnóstico de lo que sucede en ambas jurisdicciones, porque la verdad que nadie que sabe del sistema de salud tiene la posibilidad de decir algo distinto a lo que decimos nosotros, y esto es incontrastable, y si alguien ve algo distinto, nos sentamos a discutirlo, como decía ayer uno de los empresarios, discutamos la terapia intensiva, a ver si alguien ve algo distinto de lo que estamos viendo nosotros, creo que es realmente, para cualquiera que conoce el sistema de salud sabemos lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por esta charla con Ahí Vamos, y estamos atentos porque lo que dijo, y que es lo más preocupante, es que estamos a días y los casos siguen aumentando, y no pueden aumentar en los próximos días, ¿no? Ya no hablamos de semanas, sino que hablamos de días, así que a cuidarse. Bueno, pues tengan un buen día. Muchísimas gracias. Era Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, analizando un poco la situación epidemiológica de la pandemia.